¡Hola cultivadores! Bienvenidos a Ayudame al huerto. Este programa, el de hoy, lo vamos a dedicar a nuestros seguidores de América. ¿Por qué? Porque hemos traído unas variedades, nos han mandado unas variedades, perdón, de tomate y pimiento que los estamos germinando en nuestra mesa caliente. Bien, estos tomates son unas variedades, esta es una variedad tropic, le llaman, es de la zona de América del Sur, y este es tomate de Santa Clara, que también, ¿vale? Los tenemos aquí a una temperatura de 25 o 26 grados para que germinen, que es la temperatura ideal para el tomate. Este es una variedad híbrida, que es el AC55, y este huequecito lo vamos a ver luego. Estos son chiles, ¿vale? Estos son chiles de México, nos trajeron, nos mandaron de México en su día, el año pasado nos acompañaron durante los programas, y hemos conservado la semilla. Las vamos conservando, ¿vale? Esto es habanero. Os voy a enseñar, este es el pimiento cereza, que le llaman, es el chile cereza, un chile pequeñito, que estuvo también el año pasado con nosotros. Aquí tenemos cómo está naciendo, ¿veis ese color púrpura? Es muy característico en esta variedad. Aquí tenemos el pimiento habanero, ¿veis cómo le va costando? Los chiles, cómo son más pequeñitos. Esto es un pimiento normal, es un maravilla. ¿Veis el tamaño que tienen los cotiledones? En cambio, los chiles, ¿veis cómo son más pequeñitos? Y en este hueco que hemos dejado aquí, lo que vamos a hacer es sembrar la semilla de tomate de nuestro amigo José Luis Aguirre. Esa que algunos ya nos habéis preguntado cómo se puede conseguir. Eso solo se puede conseguir con un poquito de enchufe en el programa, ¿vale? Aquí tenemos este tomate local de Munguía. Lo que vamos a hacer es con una mezcla de turba y humus de lombriz, lo que hacemos es rellenar el agujero. Ya veis que estamos utilizando una bandeja de plástico. Reciclando un poquito. Bien, rellenamos con el sustrato. Cogemos la semilla, como si fuese sal, en la ensalada. Aquí tenemos. Bien. Tapamos un poquito esta semilla. Para que no se deshidrate y para que no se lo coman los pájaros que puedan entrar. Y después de sembrar, importante, regar. Bien. Explico un poquito en qué consiste una mesa de germinación, ¿vale? Vale. Cultivos como el tomate o el pimiento, incluso la berenjena, que necesitan una temperatura de unos 26 grados. Necesitan, si no es en su época, que es en mayo, estamos ahora en abril, necesitamos nuestra planta ya para empezar a cultivar cuanto antes mejor. Y tenemos que hacer una mesa caliente. Bien. La mesa caliente consiste, esta nos la hemos hecho casera, ¿vale? No tiene ningún misterio. Un armazón de madera, una capa debajo, dentro de una capa de arena, donde lleva la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica lleva un termostato, que es lo que metemos en la tierra, para que cuando alcance la temperatura que nosotros deseamos, separe, ¿vale? Lleva una chapita de un milímetro, dos milímetros de acero, para separar lo que es la arena y la resistencia de las bandejas. Y simplemente con eso hemos conseguido una mesa de germinación, una mesa caliente, para germinar nuestros tomates y nuestros pimientos. Aquí tenemos un termómetro de mercurio normal y corriente. Ha subido un poquito la temperatura, la tendré que bajar, el termostato un poco, para que baje un poco esa temperatura. 25-26 grados es la temperatura ideal para que germinen nuestros tomates y pimientos. El pimiento tarda, ya os he dicho, que tarda un poco más que el tomate. Bien, os voy a explicar cómo conservábamos esta semilla, este es el habanero, ¿vale? Este es el pimiento habanero que nos acompañó en el programa en una jardinera la temporada pasada. Y lo que he hecho ha sido secarlo bien y ahora lo que vamos a hacer es sacar la semilla. Esto os recomiendo que lo hagáis con guantes, ¿vale? Yo nunca lo hago con guantes y luego me pasa lo que me pasa. ¿Qué te pasa? Que cuando coges la semilla, te llevas luego la mano, cuando ya no te das cuenta, te limpias un poquito con agua, te piensas que ya te has lavado y luego te llevas las manos a los ojos y tal. Y bueno, ahí puedes ver las nubes. Bueno, vemos aquí la semilla, cómo está, del habanero. Lo vamos a meter aquí, este es el bote de jalapeños, este es el de habanero, un bote hermético que no entre nada de humedad ni nada de luz. Bien, lo vaciamos. Aprovechamos toda la semilla. Vale, la semilla, los picantes, los chiles, llevan la capsina, que es la sustancia picante, ¿vale? Cada pimiento tiene una cantidad de capsina y estos habaneros en concreto tienen muchísima capsina, sobre todo la guardan en las semillas. Lo que más pica de un chile son las semillas, pero esto pica que te mueres, ¿vale? Ya tenemos aquí nuestras semillas de habanero que sembraremos otro día. Bueno, lo único que nos queda, que no se me olvide, es marcar el tomate con un sello, ¿por qué? Porque luego pasa que no te acuerdas de lo que siembras o de lo que no siembras. Bueno, pues hasta aquí cultivadores, buena cosecha y hasta el siguiente programa.